Marta y Miriam y Gareda no solamente comparten el vínculo de la hermandad, sino que además les une la misma pasión por la actuación y producción, siendo su más reciente proyecto la cinta Todos Caen, una comedia romántica escrita por Marta y que las vuelve a unir en un mismo set. Realmente a mí me toca mucho ver toda la parte que tiene que ver con la parte administrativa de la situación y estar como en el monitor cuidando un chorro de detalles y cosas. Y Marta se encarga de otras cosas en la parte de la producción. El director, los actores, el guión, o sea, como todo ese otro lado. Que tiene mucho que ver. Y las dos en conseguir el dinero para hacer la película también. Entonces realmente nos complementamos mucho, ¿sabes? Entonces hacemos un gran equipo. Y yo creo que toda esta magia se ve como reflejada en las películas que hacemos. En la cinta las hermanas interpretan a dos grandes amigas que comparten hasta sus más íntimos secretos, por lo que quisimos saber si existe esa complicidad también en la vida real. Sí, si alguien conoce toda mi historia de vida, es mi hermana y viceversa. Sí, sí, la verdad sí. Entonces realmente fue como muy divertido. O sea, fue muy, muy divertido. Y hacer algo tan diferente aparte de cómo somos en la vida real, ¿sabes? Entonces, pues, hacemos un gran equipo. Es mío para amiga. Y yo. Anécdotas personales de Miriam y sus amigas a la hora de poner en marcha un plan para conquistar a un hombre, inspiraron a la actriz a escribir el guión de Todos Caen, por lo que quisimos saber cómo es ella en una primera cita. ¡Ay, no me quiere echar de cabeza! Dile, ahora que estoy soltera. Este, híjole. Pues yo sí creo que hay que, que el poco a poco es mejor. O sea, que hay que darse su tiempo, que no en la primera cita tienes que dar el primer beso. O sea, yo sí creo que, que no. Y no se trata de, por jugar la estrategia y específicamente hay que dejarlos picados, sino creo que es más bien porque, conócelo un poquito más, porque luego te puedes enamorar y entonces te puedes desilusionar si no te fijas con quién te estás enamorando. Y ahora que está soltera, pues nos reveló si ha decidido poner en marcha alguna estrategia de conquista para que caiga enamorado todo aquel que se le acerque, tal como lo hace su personaje en la película. Fíjate que no es que tenga una estrategia específica, sino que hoy por hoy sé la persona que soy, sé que tengo un gran corazón y hay que salir y enamorarte, es arriesgarlo. Quédate con Hola TV.